Bienvenido a un video de inicio de sesión con JSP Bueno, más que con JSP va a ser con Serlet o con Java Web Estamos en clase, así que le vamos a dar Tenemos un formulario JCP o HTML más que nada con un Input Type Text le puse TXT Nombre o algo así TXT Nombre, ya, TXT Nombre y TXT Pass, ya y un Iniciar Sesión ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente Primero tenemos el código ahí el formulario El Action va a ser, primero, Validar Validar Servlet ¿Cuál es la idea? Tenemos tres Servlet Primero uno, Validar el que va a ver si el usuario está correcto o no, obviamente aún no estamos con base de datos, lo vamos a hacer así nomás y una vez que esté el tema correcto si es que el usuario ingresó bien esos datos va a ir a Menú Servlet y si no, a Error Servlet va a mostrar un mensaje aún no hemos visto JSP por ende tengo un Input Type Text un Input Type Password le llame TXT Nombre TXT Pass tiene Placeholder para que se vea menos ordinario y un Type Submit Iniciar Sesión que debería ser Iniciar Sesión y estos tres Servlet que vamos a ver nosotros que primero va a ser Validar Servlet a través del método POST y vamos a ver el tema de HTTP Session eso es lo que vamos a ver ahora recién dije ya, entonces vamos a Validar muchachos si queremos ver si está todo correcto debería debería Validar Servlet debería estar acá si no el Name aquí está recuerden que el URL Pattern es el que supone que nosotros debiésemos poner acá es el mismo método POST debería digo mostrar esto que por una extraña razón no lo hizo esto que está aquí pruebenlo ustedes muchachos por favor debería mostrar lo que está ahí en mi caso en mi caso ¿dónde lo hace? ahí está o sea ya ya estamos en el en el Validar Servlet a ustedes ¿sí? ¿no? ¿yo? ¿no? ¿no? o sea debería debería ser esto a una hora ¿sí? ya entonces muchachos acá el Validar Servlet no va a tener ningún código HTML no vamos a usar lo que va a hacer es validarlo entonces voy a borrar desde Print Writer y voy a rescatar primero el root con la pascua entonces empezamos a ver string root ¿no es cierto? y pas no es root esto es más el nombre entonces para rescatar parámetros nombre igual a desde request punto get parameter y rescato le use txtxt nombre recuerden que request es un objeto del tipo http servlet request el que viene viajando desde el index en este caso txt nombre y txt pass entonces ahora vamos a rescatar la password request punto get parameter txt pass entonces dijimos que íbamos a hacer este tema orientado a objeto ¿no? entonces lo más orientado a objeto sería guardar el nombre y la password en un en un objeto llamado user o como ustedes quieran entonces vamos a hacer otro paquete lo voy a llamar modelo y vamos a crear una clase lo voy a llamar usuario y obviamente va a tener private string nombre private string pass y rápidamente creamos el constructor y los getter etc entonces recuerden que en este video estamos viendo el tema de http session como recopilar como recordar información de un usuario en específico o quizás como no es cierto compartir esa información con otros servers entonces ya tenemos el nombre y la password se supone que ya creé ya obtuve entonces voy a crear el usuario usuario ah no 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 pero antes de eso tengo que ver si el usuario está realmente correcto entonces supongamos que yo quiera validar que el root sea 1 1 yo en 1 y que la password sea 1 2 3 ya super guachiturro porque ahora estamos sin base datos sin ninguna búsqueda super tierno entonces basta que yo diga if nomás if if nombre punto equalignore case el nombre de usuario ah verdad que es con nombre de usuario no es con root ya algún nombre de usuario Diego de soto gracias Diego de soto o sea si si el usuario es de soto no es cierto entre este if if y si el pass punto equalignore case es igual a 1 2 3 quiere decir que aquí estamos ok ok usuario correcto y recuerden que nosotros ya ya vimos dado ya en la clase por ende esto después se va a hacer desde desde dado eso yo voy a crear un objeto es decir si el usuario está correcto dado me va a crear un true o un false ya por ahora estamos así para ver el tema de http session entonces en el caso que caiga en este else o en el de acá quiere decir que estamos en error aquí esto aquí puede ser pase incorrecta y usuario incorrecto entonces si me olvido en el caso de que esté ok va a haber que rescatar el objeto sesión y poner el objeto usuario arriba entonces digo voy a crear el usuario va a ser igual a un new usuario y le voy a entregar el nombre y la paz recuerden que deben hacer import desde modelo usuario para poder utilizar y ahí cree encapsule esos datos en un objeto después de eso tengo que rescatar la sesión digo desde el objeto request punto get session y obviamente con la ayuda de netbeams es mi amigo así que no hay valor devuelto a sesión y ahí netbeams es mi súper amigo porque hace el import también increíble maravilloso espectacular excitante si o no digo maravilloso a ver entonces si el usuario está correcto rescato perdón creo al usuario rescato la sesión y tengo que decir sesión punto set attribute como nombre yo le voy a decir usuario y el objeto usu como objeto entonces esto es importante en ese momento yo voy a poner un atributo en la sesión le entrego un nombre string cualquiera cualquiera y un objeto como valor y ese objeto en mi caso es un usuario así de simple entonces como está correcto voy a tener que redirigir hacia menú que yo le llamé menú servlet en el patrón url entonces como era request obtengo el get dispatcher get request dispatcher ¿no es cierto? get request dispatcher voy a hacer que vaya hacia menú servlet punto forward y le entrego request response y en ese momento señor el forward es para que se vaya realmente hacia esa página no sé nunca lo he probado buena buena acotación ¿qué pasa si no está el forward? Nacho prueba si no pongo forward si no pongo forward lo que ocurre es que me retorna un objeto del tipo request dispatcher y va a quedar ahí no si eso es lo que ocurre o sea ¿a qué me refiero? mira esto porque si Nacho preguntó obviamente vamos a hacerlo retorno un objeto request dispatcher ¿qué quiere decir? que ahora yo con ese objeto request dispatcher lo voy a decir forward antes que va a ser lo mismo en vez de hacerlo en dos líneas claro yo lo hice en una no forward es que se vaya automáticamente hacia allá recuerden que estamos en validar obtengo el root y el nombre ay dale un root que imbeciliazo el root estoy más ya que rabia nombre y password estoy automatizado pero a full root nombre y password si está correcto creo el usuario obtengo la sesión dejo el atributo arriba y voy a hacer la página ahora ¿qué ocurre si está incorrecto muchachos? ¿qué tengo que hacer? tengo que ir hacia la página de error ¿o no? entonces digo request.getrequest dispatcher y yo le llamé error servlet error servlet de hecho lo lo dejé tal cual error servlet punto forward lo mismo va a ser con el usuario incorrecto después vamos a ver cómo poder enviarle porque ahora va a ser error no más a causa yo en el error servlet voy a poner solamente error y voy a mandar un mensaje todo mula ahí que diga error al iniciar sesión después vamos después vamos a ver cómo mandar mensaje hacia allá a través de http server request que es el tema también pero por ahora yo quiero ver el tema de la sesión dime nomás a ver da un botón volver acá a obel el error no out punto linddn y a ver un link a href volver y a index punto jcp listo error al iniciar sesión obviamente nosotros hasta ahora si bien sabemos la paz si es incorrecto al usuario pero el error servlet no por ahora debiese si nosotros ponemos play aparecer el menú que aún no he hecho nada debiese aparecer decir servlet menú si ponemos todo ok si no error entonces vamos a ver un nombre de usuario incorrecto de soto contraseña cualquiera error al iniciar sesión ya entonces de soto probemos con otro usuario error error y vamos a ver con de soto 123 y ahí está menú servlet pero lo que ocurre muchachos es que yo aunque no aunque no ingrese cualquier usuario yo aquí arriba puedo poner menú servlet y va a entrar igual y eso es lo que no es lo que no debería ahí mira entré al menú listo maravilloso entonces eso es lo que vamos a ver también porque chuta está montando y está pasando nada hacker ¿eh? vamos a sacar ya a ver entonces vamos a hacer lo siguiente en el menú servlet yo voy a rescatar la sesión si yo no digo request punto sobre el try si sobre el try get session y obviamente netbeams me ayuda entonces rescato obviamente el objeto usuario ¿no? eso es lo que quiero saber yo igual a sesión punto get atribut y yo le llamé usuario creo usuario a ver usuario le llamé yo al atributo cuando lo envié usuario poniendo aquí usuario y tenemos que transformar obviamente hacer ese import y transformar con un casting el objeto explícitamente entonces yo digo por ejemplo aquí yo digo if si el usuario es igual igual a null quiere decir que no hay ningún atributo en la sesión que se llame uso no hay ningún atributo en la sesión que se llame uso pero que se llame usuario prende quiere decir que el usuario puso arriba en la url cara de nalga entonces request punto si que es así vamos a decir get request dispatcher y lo voy a enviar hacia error server de nuevo ahora ahora es ese if que está ahí se hace el usuario de la sesión es igual igual a null lo redirijo hacia el error server que va a mostrar un cierto error en esa sesión y lo va a mandar también podemos tener en el menú vamos a poner un título menú y aquí obviamente podemos decir ah pero mira aquí ya bueno ya no lo hicimos pero bueno sería bienvenido y el nombre nosotros iniciamos con el nombre de usuario por ahora lo vamos a hacer con el nombre de usuario esto sería usu.getnombre que va a mostrar claramente de soto que no no debiese ser así ahora podríamos tirar este dry catch en el en el en el en el muchachos aquí para que no aparezca ese ese tema de que quizá usuario podría ser null ahí sí bienvenido de soto y podríamos tener un cerrar sesión no sé porque si lo que pasa si es que hago volver nomás puede entrar es como el session destroy de de PHP entonces a ver el link ah no cierto href y vamos a crear un cerrar para cerrar sesión si cerrar sesión ya entonces ese cerrar sesión controlador nuevo servlet cerrar sesión servlet ustedes siempre ponen servlet para indicar que es un servlet ¿es un servlet todo va en el controlador? todo va en el controlador la url para cerrar sesión servlet terminar y ese servlet que va a hacer va a remover el atributo de usuario desde la sesión borramos el html no lo voy a usar por ahora de hecho lo voy a comentar por si haga cerrar sesión entonces ¿qué hace cerrar sesión? muchachos atención primero rescata la sesión de nuevo get sesión punto mentira ahí no y vamos a rescatar el objeto entonces tienen que ver muchachos como le llamamos a ese objeto cuando lo subimos lo llamamos como usuario así llame yo al objeto usuario entonces digo sesión punto remove atribut ¿cómo se llama? usuario ahí removí el tema y ahora y ahora si yo digo request punto get request dispatcher vamos a ir así a index punto jcb punto forward entonces entonces como resumen entonces como resumen a ver si están perdidos quizás como resumen tenemos el index que va hacia validar le entrego el nombre y la password el validar que hace pregunta si el nombre es de soto y es 123 si es así creo un objeto usuario y le entrego ese objeto a la sesión le puse usuario después lo redirigí hacia menú en el menú ¿qué es lo que hago? primero obtengo la sesión rescato el posible usuario ¿si? y yo pregunto si es nul si es nul el usuario quiere decir que voy a tener que ir a cerrar si no es nul digo bienvenido usuario nombre y cerrar sesión que va hacia cerrar sesión que aquí me falta cerrar sesión servlet y que hace cerrar sesión servlet rescata la sesión remueve al usuario de la sesión y va hacia index listo y error servlet muestra un mensaje pruébenlo muchachos yo lo voy a probar pueden ser que hayan errores y lo vamos a ir verificando inmediatamente y a ver primero menú ya mira intenté ingresar a menú y mandó el error de iniciar sesión no sea patudo no sea tierno volver nombre de usuario ya vimos que el tema funcionaba así que voy a entrar con desoto un dos tres bienvenido desoto y nos muestra como validar fíjate lo mismo que hablamos fuera del video voy a cerrar sesión listo y voy a ingresar a menú de nuevo listo no puedo no puedo es imposible vamos con desoto a ver desoto un dos tres y voy a ir a index mira y voy a ir a menú sin cerrar sesión que debería pasar muchachos de iniciar de iniciar ahí está y listo ahora como podemos mejorar esto mejor que muestre bienvenido Diego Soto si el usuario de Soto es super simple mira que a mi se me fue en el usuario vamos a tener ese es el nombre de usuario en este caso y vamos a tener otro atributo nombre real en este caso que va a guardar Diego Soto como nombre real por ende vamos a crear aquí nombre de usuario password string nombre real esto no lo hago muchas veces para que lo prueben cuando vean este video si es que lo ven también ahí y el get y set ¿no es cierto? del nombre real ya obviamente nos va a mandar error aquí porque pusimos el usuario aquí entonces ¿cuál es su nombre completo señor Diego? Diego Andrés Diego Andrés Soto listo listo y ahora en el en el menú servlet va a aparecer no get nombre sino get nombre real lo maravilloso de esto es que está orientado a objetos orientados a objetos nombre real lo único malo de esto es que aún no hemos entrado con base de datos entonces eso se ve deficiente guachiturro y todo lo que ustedes quieran veamos a ver nombre de Soto 123 y ahí está bienvenido Diego Andrés Soto Banda uy sabe mi nombre entonces eso lo vamos a hacer con base de datos cerrar sesión y listo ahora recuerden que la sesión dura una cierta cantidad de minutos que está definida en web eqml ya muchachos el video quedó hasta ahí espero les haya servido y si no se pudre ya